Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusset. Facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Son las ocho de la noche con veintidós minutos. Hoy tenemos entrevista de lujo con una habitual de la casa con el doctor hernia. Hoy vamos a hablar de diástasis abdominal y hernias después de los embarazos. Seguramente un tema que tienes muy presente y que quieres encontrar respuestas y mejor hacerlo de esa manera, como lo hacemos todos los días con el doctor hernia. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. ¿Y tú? Bien, qué gusto saludarte. El gusto siempre es mi hombre. Oye. Placer. A ver, de entrada, suena muy rompante, ¿no? ¿Qué es una diástasis abdominal? Mira, una diástasis es, por definición, una separación anormal de los músculos rectos del abdomen. Los músculos rectos son los cuadritos, el famoso six-pack, y en la línea de en medio no debe de haber una separación mayor de dos centímetros. Esta línea de en medio funge como una especie de sustento de base donde el músculo se va a anclar para hacer su trabajo. Y hay personas que tienen una debilidad en su pared abdominal que hace que estos músculos se separen. Se amplíen. Así es. Y al ampliarse, al separarse, pues el abdomen se abulta. Esto es bien común en las mujeres después de los embarazos porque naturalmente. Se estira. El volumen del abdomen cambia, exacto, se estiran. Las hormonas del embarazo hacen que la pared abdominal esté más laxa y eso hace que los músculos cuando quedan separados de forma permanente se forme una diástasis y tiene consecuencias este cosméticas y también consecuencias del punto de vista funcional. Oye, ¿y cómo se forma tanto la diástasis como la hernia en el embarazo? Mira, lo que sucede es que el las hormonas del embarazo hacen que el abdomen de la mujer cambie. O sea, el el cuerpo es algo maravilloso y las hormonas le permiten a las mujeres que el abdomen se distienda y meses después del embarazo recupere parte de su figura. El cuerpo se prepara para. Correcto. Para que crezca hay una criatura, este, y además para que abarque un espacio ahí de un embarazo, pues como tú lo tú los has visto, ¿no? Que 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 aumente el perímetro del abdomen. Entonces, cuando esto sucede, los músculos se separan y al separarse, muchas veces permanecen abiertos o permanecen separados porque existe una susceptibilidad en la mujer y en algunos hombres también de de que los músculos pierdan esta fuerza o que la pared pierda la fuerza y esto se se quede separado. De alguna manera, cuando se quita el efecto de las hormonas, hay quienes no regresan a su posición habitual. Se queda así. Queda abierto. Así es, muchas mujeres de lo que se quejan es que ya pasaron dos años de su último embarazo y conservan esa pancita. Y que sienten como flacidez. Sienten flacidez, sí. En esa zona. Lo primero que se siente es debilidad. O sea, ellas sienten que no tienen fuerza en su pared abdominal. No se pueden levantar de la cama haciendo un abdominal. No pueden cargar algo pesado. Se agitan más rápido porque los músculos del abdomen son músculos accesorios de la respiración. También son músculos accesorios para la defecación. Muchas mujeres que tienen diástasis abdominal van a tener estreñimiento crónico. Órale. Los músculos del abdomen. ¿Tiene que ir con la defecación? Por supuesto. Órale. Este suena muy burdo, pero ¿Con qué puja? No, no, no. ¿Con qué puja uno? Con el abdomen. Totalmente. Totalmente, sí. ¿Así? Pero uno no lo piensa. Así es. Entonces, tener diástasis produce produce estreñimiento crónico y también produce dolor de espalda porque la continencia que da la pared abdominal para que la espalda tenga una postura correcta se pierde cuando los músculos están abiertos. Todas las mujeres con diástasis también tienen dolor crónico de espalda y muchas mujeres jóvenes también tienen incontinencia urinaria. Se ríen, hacen esfuerzos y tienen escapes involuntarios de orina por la diástasis de rectos. Sí, hijo. Entonces, genera muchísimos síntomas y consecuencias duras. Y ahora. Sí, igual que todas las hernias, no te mata, pero te quita calidad de vida. Te quita calidad de vida, ¿No? Doctor Enne, a ver, ¿Qué opciones de tratamiento existen para las hernias? Platícanos. Mira, para tanto para las hernias umbilicales y epigástricas como para las diástasis de rectos que se suelen convivir, no hay un tratamiento médico. O sea, existen los ejercicios hipopresivos en donde se fortalecen los músculos del abdomen, pero esto no va a reaproximar los músculos, no va a quitar esta debilidad que se hizo en el tejido que está entre los músculos. Por lo tanto, el ejercicio fortalece el abdomen, pero no quita la debilidad. Ok. Por lo tanto, el único tratamiento es la cirugía. En la en la cirugía lo que hacemos nosotros es pues corregir la hernia, reaproximar los músculos al sitio en donde deben de estar, y esto ayuda a eliminar todos los síntomas y todas las molestias que yo te he platicado hace un momento. Y hablando de la cesárea en específico, posterior, ¿se pueden operar las hernias? Es es una excelente pregunta que me haces. Muchos ginecólogos me envían a mí a las pacientes para que yo las evalúe a ver si las podemos operar en el acto de la cesárea. O sea, tienes diástasis, tienes hernia, fácil, este, ya estás anestesiada de una vez el doctor. Ah, es el mismo acto. En el acto, así es. Quieren que, y eso yo no lo recomiendo porque no es el momento adecuado desde el punto de vista funcional de la pared. Como te decía, el abdomen todavía está sujeto al efecto de las hormonas del embarazo. La pared está flácida en ese momento y si tú quieres hacer una reparación estructural y cosmética correcta, no es el momento ideal. No es el momento. Está destinado, número uno, a fracasar, a volverse a hacer la hernia, a volverse a separar la diástasis, y los resultados cosméticos que podemos ofrecer no son los mismos. O sea, en el momento de la cesárea no. Idealmente no. Posterior sí. Ah, claro. Después de seis meses de la cesárea. O una vez que la mujer dejó de dar pecho, su cuerpo regresa a su estado basal hormonalmente, hablando de este, por decirlo de alguna manera, y está lista para que se haga la reparación. Es decir, en el momento, eso es importante, porque tal vez mucha gente puede decir, aprovechamos y la cesárea. Así es, pero no es lo ideal. Oye, y una cirugía de diástasis abdominal y hernia, ¿cuánto cuesta? ¿De cuánto estamos hablando? Una millonada, ¿no? Mira, lo que hago yo es cirugía laparoscópica. Lo que hago yo es diferente a lo que hace el cirujano plástico, porque lo que yo estoy haciendo es una reparación funcional, estructural de la pared abdominal. Esto, los seguros de gastos médicos empiezan ya a comprenderlo como un problema de salud. Entienden que no es un mommy makeover estético que se está haciendo una mujer. Es que necesitas eso para funcionar. Exacto, para no estar estreñido, para no tener dolor de espalda, para no tener escapes involuntarios de orina, y además porque es importante entender la autoestima de la mujer como parte integral de su salud. Entonces, claro, de los hombres. Entonces, al reparar la pared abdominal y tener una pared plana, sólida, este, agradable, esto pues tiene un impacto en que las aseguradoras empiezan a comprenderlo. Y eso tú lo justificas en términos médicos, ¿no? Escribes y dices, tiene estos problemas y es un tema de salud. Así es, así es. Muchas aseguradoras ya empiezan a pagar estas reparaciones y lo que es muy distinto que hago yo a el cirujano plástico es que yo hago esto por la paroscopía. Yo quiero dejar en claro que yo no soy cirujano plástico y no estoy tratando de ser un impostor de cirujano plástico. Yo no quito piel. No quito grasita. O sea, es una reconstrucción funcional, pero la diferencia es que lo hacemos por la paroscopía. Y que supongo que el impacto o lo que te queda es muy poco. Pues imagínate, las cicatrices de una abdominoplastía van de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Son cicatrices de 25 centímetros y son cirugías en donde se levanta completamente la pie. Aunque estén bien hechas, queda, ¿no? Sí, y muchas mujeres han llegado conmigo precisamente porque ellas dicen, bueno, yo tengo un abdomen, este, no tengo un exceso de grasa importantísimo, no tengo un exceso de piel. Sí, pero siento flacidez, siento, ¿no? Exacto. Hay forma de hacer esto sin ahorrándome la incisión de 25, 30 centímetros, por supuesto, es por la paroscopía, es lo que estamos haciendo nosotros. Ah, mira. Son tres incisiones de cinco milímetros y una de un centímetro. ¿Cuánto me repites de esto último, doctor? Tres de cinco milímetros y una de un centímetro, escondidas por debajo de la línea donde va la ropa interior. O sea, a la vista no hay ninguna incisión. Es decir, no se ve. No se ve nada. No se ve. Nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto. Doctor Hernia, a ver, así te pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿no? Sí, Doctor Hernia MX, Instagram, Facebook, este, la página web. LinkedIn, todo. Todo, así es. Doctor Hernia MX punto com. Y hay un WhatsApp, 3312 96 7500. Correcto. 3312 96 7500. Te escriben ahí. Claro, mira, yo tengo varias asistentes, ellas se encargan de resolver todas las dudas de mis pacientes. Cuando los pacientes quieren platicar conmigo, hacemos un campito y les hacemos una llamada para resolver cualquier duda que puedan tener. Pero lo fundamental es recibir una exploración física y que en el consultorio me permitan de alguna manera evaluar su caso y explicarles cuál es su escenario, su pronóstico y lo que puedo hacer por ellos. Pero invariablemente yo estoy para ayudar. Doctor Hernia, gracias por venir. Gracias a ti, Enrique, un placer siempre estar aquí contigo. Siempre, siempre encantado de recibirte en Imagen. Al corte, como siempre con el doctor Héctor Valenzuela Alpuche, también conocido más fácil como doctor Hernia. Al corte estamos en Imagen, noche de jueves. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. ¡Grrr! 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 Gracias por ver el video.